¿Qué es la información científica que hay con respecto al cambio climático? Bueno, este informe es muy importante saber el contexto en que se escriben estos informes. Estos informes se escriben recopilando toda la información científica que hay con respecto al cambio climático. Para darte un ejemplo, el informe en el que yo trabajé, de origen del grupo 2, se basó en más de 35.000 artículos científicos. No hay nada como esto. Y por eso lo que se dice este reporte no es lo que hizo un grupo científico o, por ejemplo, la gente que trabaja conmigo, sino que es todo lo que tiene la esencia con respecto a un tema específico. Y, en el fondo, lo que quieren estos informes es informar a la sociedad completa con respecto al cambio climático, pero especialmente, bueno, a los científicos obviamente, pero a los tomadores de decisiones, desde el nivel internacional hasta el nivel local. Entonces, lo que se hace es que se hacen estos tremendos reportes, que son de 1.500, 2.000 y tantas páginas, pero además se hacen un resumen para tomadores de decisiones, que resume cada uno de estos seis reportes en un reporte más pequeñito, que es como de 80, 60 páginas, pero en un lenguaje más fácil de entender. Entonces, lo importante ahí de destacar es que los científicos que estamos en el IPCC hacemos el esfuerzo de comunicar la ciencia en un lenguaje más asequible. Entonces, lo que se quiere hacer con esto y la importancia que tiene y que se ha utilizado, no suficientemente, pero se ha utilizado, es que la toma de decisiones y las decisiones que toma la sociedad estén basadas, un aspecto más, porque no es el único, en evidencia científica, pero que la evidencia científica esté incorporada en la toma de decisiones. Eso es muy importante. El mensaje más importante es que el cambio climático es un desafío real para la humanidad y para la naturaleza. ¿Qué debemos actuar hoy día si queremos un futuro sostenible y vivible? Hoy se tiene que actuar, pero hay esperanza. Pero esa esperanza viene con una condición, que es actuar hoy día. Esa esperanza, porque es peligroso poner el tema esperanza. Pero esa esperanza, en el fondo, lo que quiere demostrar es que si realmente nos tomamos esto en serio, podemos lograrlo, pero lo tenemos que tomar en serio. Entonces, ese es como el mensaje más importante. Y la esperanza va de la mano de que hay tecnología, por ejemplo, tanto para la adaptación y la mitigación. Porque el cambio climático se ve como de tres grandes aristas, que es la mitigación, que es la reducción de gases de efecto invernadero, la adaptación, que es cómo respondemos como sociedad para disminuir la vulnerabilidad y ser más resilientes, y las pérdidas y daños, que son que ya se produjeron y ya no hay adaptación posible, y hay que pagar esas pérdidas y daños por un tema de justicia ambiental. Pero no solo por el eslogan de justicia ambiental, sino que hay personas que, por ejemplo, en África ya no pueden cultivar. Son pérdidas permanentes o daños que se pueden reparar. Pero hay que repararlos, porque son personas, son grupos, son comunidades que han sufrido pérdidas permanentes o profundas del cambio climático y ya no pueden aplicar la adaptación. Y por lo tanto hay que hacerse cargo de eso. En términos de medio ambiente, pero específicamente en términos de cambio climático, es mayor conciencia. Las personas no saben la gravedad de este asunto. Y la gravedad hay que comunicarla con mucho cuidado, sobre todo con los niños, con los más jóvenes, pero hay que comunicarla porque necesitamos acción. O sea, vamos a llegar al 1,5 de todas maneras, en todos los escenarios. Porque el IPCC se trabaja con escenarios. Son el escenario que menos contamina o no contamina nada, o sea, no emite casi efecto invernadero, y el escenario en que casi no hiciéramos nada. Cuando hablamos de 1,5 es un 1,5 de aumento de temperatura comparado con la era preindustrial. Vamos en el 1,1. Y está el medio ambiente y los efectos del cambio climático como tú lo ves. Cuando lleguemos al 1,5 va a ser un planeta muy distinto y muy complejo. Y muy difícil de vivir. Pero nuestra apuesta es que si actuamos hoy, podamos no seguir subiendo del 1,5 y ojalá hacia finales de siglo recién bajar desde el 1,5. Pero de verdad, si hoy día empezamos, si bajamos nuestras reducciones a la mitad de aquí al 2030 y hoy día tenemos reducciones profundas y generalizadas en el planeta, podemos salvarnos de no llegar a los posgrados. Y los posgrados, créeme, que va a ser difícil. Son cosas distintas. El cambio climático es el cambio en el clima. ¿Cierto? El cambio en el clima. Y el cambio climático tiene varios efectos. El cambio climático tiene el efecto del aumento de la temperatura sostenida, que va a morir en el 1,1 y vamos a llegar al 1,5. Pero también el cambio climático produce cambio en comportamiento de los vientos. Por lo tanto, tenemos más frecuencia marejada. También produce cambio en las tormentas. Todos los eventos extremos, sequía, lluvias extremas, tormenta, marejada, son más frecuentes y más severos. Aunque en algunas partes del mundo llueve menos, cuando llueve, llueve más frecuente y muy intenso y se acaba. No se queda como esas lluvias que duraban una semana. Y la crisis climática es todo el impacto que eso produce y cómo no nos estamos haciendo cargo de manera suficiente. La crisis climática es la que contiene las migraciones de las poblaciones que ya están sucediendo en varias partes del mundo. La que hace que el pequeño agricultor ya no pueda seguir cultivando. Entonces, la crisis climática es algo que se produce por el cambio climático. La verdad es que los negacionistas del cambio climático ya son muy pocos. O sea, la evidencia científica es tan brutal y basada en 60.000 artículos científicos o 35.000 artículos, que la persona que no quiere creer en el cambio climático es porque no quiere creer, no porque no exista. Y en su conciencia, yo sé que en el fondo sabe que el cambio climático existe, pero sus intereses van en contra de la acción climática. Entonces, los negacionistas del clima, en el fondo, en el fondo, si viene a su corazoncito, estoy segura que saben que existe el cambio climático. Lo que pasa es que no les conviene reconocerlo. El ser humano no logra en su cabeza bajar todo lo que está pasando a una cosa más concreta. Le hablan de pérdida de biodiversidad, pero no lo ve. Le hablan de cambio climático, hace un poco más de calor, pero no ve al agricultor que está sufriendo. Yo creo que el humano no logra ver concretamente lo que significa. Esa es una cosa. Y yo creo que hay mucho de soberbia humana. La tecnología nos ha hecho pensar que somos superiores a otros seres vivos. Y la verdad es que anda a ver las investigaciones que hay ahora de cómo los bosques se comunican a través de las raíces y deciden, por ejemplo, y a través de los organismos que vienen a las raíces, y deciden, por ejemplo, frente a una sequía, por dónde empezar a sacrificar árboles en su bosque. Ayer me decía alguien, es que las plantas no sienten. ¿Cómo que no sienten? Sí sienten. Lo que pasa es que no lo sienten, no lo expresan como nosotros, con grito, llanto, pelea, enojo. Pero sufren muchísimo. Hay que decir, los otros seres vivos, los animales. Entonces yo creo que la soberbia humana, mezclada con una falta de discusión ética con respecto a qué hacemos con la tecnología, es lo que nos ha subido mucho el humo en la cabeza. Que nos creemos capaces de comprarnos miles de zapatos, que nos creemos capaces de cambiar la gente con más recursos, cambiar nuestra ropa muy seguido, usar muebles nuevos, cuando puedes reciclar un mueble antiguo y que no es tan bonito, tan poco picado. Pero ¿y dónde vas a botar esto? ¿Dónde va a quedar? Y más encima vas a pagar una producción que lo más seguro es que venga de otros países, que además de gastar recursos naturales, viene contaminando todo el camino y emitiendo gases de efecto invenenado. Entonces yo creo que la soberbia humana, no necesitamos tanta elegancia, no necesitamos andar tan bien vestidos, no necesitamos tantos zapatos nuevos. Esa como sentido de superioridad y el habernos alejado de la naturaleza y no entender que somos parte de ella. Somos un sistema complejo, el planeta es un sistema complejo que tiene muchos elementos interconectados. Entonces sí, si nosotros sacamos uno de eso como nos sacamos a nosotros mismos, es donde se perdió ese equilibrio.